Con la increíble final del Mundial de Qatar 2022 todavía en boca de todos, la Federación Peruana de Fútbol dio una sorpresiva noticia que enmudece al mundo. Decidió dar por concluido el contrato con el consorcio Gol TV y Gol Perú para firmar con la compañía 1190 Sports, que ahora transmitirá los partidos de la Liga 1, de forma unilateral y sin consultar a los clubes participantes en la temporada 2023. Agustín Lozano y su directiva decidieron darle todos los derechos a la productora que emitirá los encuentros a través de la señal de DirecTV. Existen derechos televisivos de la Liga que le pertenecen de forma exclusiva a la FPF. Esto se quiso poner en tela de juicio por parte del consorcio que ya está de salida. Por lo tanto, lo que ha hecho la FPF es plantear una acción legal no contra los clubes, sino contra el consorcio. Esto con la finalidad de que los contratos que puedan firmar ellos con algún equipo o terceros quede sin efecto, porque los derechos le pertenecen a la FPF y nadie puede vender un bien que no le pertenece, explicó el vocero de la Federación, Carlos Caro, en entrevista con Fútbol como Cancha de RPP. Pese a los reclamos de Alianza Lima y Universitario que ya tenían jugosos acuerdos por la venta de sus derechos de televisión, en la videna decidieron que el nuevo es mucho más beneficioso en todo sentido. En Matute, el gerente general de los Blanquiazules, Fernando Salazar, pidió a los altos mandos del fútbol peruano tener una reunión con los representantes de todos los equipos para tomar decisiones que dejen satisfechos a todos. La respuesta fue negativa. En San Luis no darán marcha atrás en su postura de tener un nuevo aliado para la transmisión del torneo local. Todos los clubes, no solo Alianza Lima, tienen que firmar una serie de documentos y acuerdos para participar en la Liga 1. Si algún club no lo hace, evidentemente podría iniciarse un debido proceso dentro de la FPF para que ellos presenten sus descargos. Existe la posibilidad de que algún club pueda ser suspendido respecto a sus derechos de participación de la Liga 1, agregó Caro. Para el administrador de Universitario de Deporte, Jean Ferrari, este es un serio atropello a los derechos de las instituciones, que no tienen la libertad de elegir lo mejor para ellos, sino que todo se resume al beneficio propio de la federación. Hoy el fútbol peruano vive una incertidumbre ya establecida a raíz de este problema. Lo que se está originando hace que la problemática se agudice, no lo soluciona. Por ello, hago un llamado a la FPF para que haya reuniones y se pueda consensuar para llegar a ciertos acuerdos en beneficio puntual de los clubes. Porque sin los clubes no hay fútbol, expresó el representante de los cremas. Alianza, por ejemplo, ya tenía contrato firmado con el consorcio por 12 años. Ello le reportaría 1,4 millones de dólares por los primeros seis calendarios. Sin embargo, en San Luis le exigieron que rompan el acuerdo, porque el nuevo convenio con 1.190 Sports sería mucho más lucrativo para todos. En caso de no aceptar los nuevos términos, podría descender a la Liga 2 y perder la opción de participar en la Copa Libertadores como campeón peruano. Ante estas amenazas, la agremiación de futbolistas se manifestó a través de un comunicado pidiendo a los jugadores que estén unidos para evitar los abusos de los aro y compañía. Pues sin su participación es imposible que exista la FPF o la Liga 1. Todo este conflicto se genera cuando Juan Reynoso apenas lleva cinco meses al mando de la selección peruana y renueva las esperanzas de volver a clasificar a la Copa del Mundo. La FIFA anunció la gran noticia que para el Mundial 2026 la Conmebol tendrá 6,5 cupos, lo que permite ser optimistas considerando que Ecuador arrancará el proceso con tres puntos menos por el caso Byron Castillo. Pero esas buenas vibras se esfuman con los nuevos conflictos que surgen desde la videna. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece bien que la Federación Peruana de Fútbol decida qué empresa transmitirá los partidos de la Liga 1 sin considerar la opinión de los clubes participantes? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.